A ver audio y lo voy a traer lo mejor y con la canción aléctrica Gracias, 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 es muy bueno A veces siempre los hay cuando los juegos alemanes Para que tope hueso Duérceselo, para que tope hueso Música como sea, para lo más importante Que se vea la ciudad, que se vea el espectáculo Que se vea el escenario A ella y sus ballenas Recuerda que el poquete es más Si es más A ver Ahora Oh, ok Simba, el de palacito, estoy buscando la jugada A los lados de este ejemplar, llamada eléctrico Con todo el espectáculo, todo el lucido El rancho, el solito Con el mar del lenguoso Así que bueno, Simba, búsquedle como pueda Y déjale caer en otra trajeta Ayer se quedan unos más ¿Una más? Uno más, falta ¿Y de ahí? No, si se volvió Un toro más ¿Y de ahí se acabó? 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 Con la mano, salva tú Con la mano, salva tú ¡Gracias! Los frientes En serio, los problemas Pero finalmente, vamos mirando las raciones ¿Qué hay cabezales? ¿Qué hay cabezales? Hoy en la quinta, a ver En la quinta de para siempre Bueno, así ya viva la jugada Voy a repitirar otra vez en el micro Y ya regreso Gracias.